Buenos días, Dinora. Buenos días. ¿Tienes mi mala cara? Sí, no, no dormí bien anoche. Pues tampoco Fausto pudo dormir. El pobre se pasó dando cuentas toda la noche. ¿Qué? ¿Tiene algún problema? No me comentó nada. Pero la verdad lo noté muy raro cuando llegó. No sé si Amador se atrevió a confesarle algo de su relación contigo. Y eso era lo que lo tenía inquieto. Pues yo no creo que la situación vaya por ahí. Te lo hubiera comentado, ¿no? Tal vez pensó que no tenía caso. Como tú ya te vas. Puede ser. Lo que sí sé es que Amador ya le confesó que está enamorado de otra mujer. ¿Y cuándo se lo dijo? Hace unos días. Y luego resulta que anoche Fausto fue a su casa. Por lo que no dudo que siguieran hablando de lo mismo. ¿A qué fue Fausto? Josefina se puso muy mal. Pero ya está mejor. Aunque todos se llevaron un buen susto. Papá, ¿a dónde vas? Voy a hacer un viaje, campeón. ¿Puedo ir contigo? Estoy de vacaciones. Me encantaría llevarte, pero no puedo, Pablo. ¿Y por qué no? Pues, yo voy a trabajar y tú te vas a aburrir mucho. ¿Y cuándo vas a regresar? No lo sé, hijo. Pero mientras regreso, por favor, cuídate mucho. Y cuida mucho a tu mamá también. ¿Estás de acuerdo? Pablo, te quiero mucho. Que no se te olvide nunca. Papá, no te vayas. Papá. Buenas tardes. ¿Rufino? Buenas tardes, señora. Qué sorpresa verla por aquí. ¿Le puedo servir en algo? Sí. Vengo a preguntarte acerca de una casa que está a la salida del pueblo. ¿Es tuya? Una señora me dijo que tú la contrataste para que limpiar esa casa una vez a la semana. ¿Es cierto? Bueno, sí. Lo que pasa es que esa casa... ¿Qué es esto? ¿Qué es, señora? ¿Cómo qué? Sí. Esta factura de dos boletos de avión de Veracruz a México a nombre de mi marido y con fecha de hoy. Don Amador no me dijo que iba a salir del viaje. Contéstame. ¿Qué sabes tú de este viaje? Nada, señora. Nada, señora. Pues fíjese que ni yo mismo tenía idea de que don Amador fuera a salir. ¿Ah, no? Sin embargo, la factura está en tu escritorio. Pero tú no tienes ni la menor idea. Pero tú no tienes ni la menor idea. Contéstame, Rufino. ¿Con quién va a viajar mi marido hoy? Mire, señora, le juro que yo no sé nada. Es que si no me contestas con la verdad, sales a patadas del ingenio en este momento. ¡Háblame! ¿Con quién se va mi esposo? Está bien, señora. No se lo voy a decir. Su esposo se va con una mujer. Y para mí que no va a regresar nunca. Fausto. Tenemos que detenerlos. Tenemos que detener a tu mujer y a mi marido. ¿Me quieres decir de qué estás hablando, Josepina? De Amador y de Margarita. Se van a ir juntos hoy mismo. Es más, creo que deben haberse ido ya. Pero todavía podemos detenerlos tú y yo. ¿De veras no tienes nada mejor que hacer que inventar historias? Ojalá fuera un momento. Pero no es así. Esta es la factura de dos boletos de avión de Veracruz a México. Velo. Con tus propios ojos. A mí este papel no me dice nada. Pero a mí sí. Yo sé que Amador y Margarita van a viajar juntos. Me lo dijo la persona que se encargó de comprar esos boletos. Mi esposa no va a ir a ningún lado. Por favor, Fausto. Pero es posible que no te des cuenta que Amador y Margarita se están burlando de nosotros. A ti y Amador nos están abandonando, Fausto. Bueno, ya basta, Josepina. En este momento te voy a comprobar que mi mujer está en mi casa con mi hija y no con tu marido, como tú crees. No. Prefiero que lo veas por ti misma para que acabemos con esto de una buena vez. Por favor, acompáñame. ¿Qué te pasa? Nada. Tengo prisa por irme. Voy a recoger mis maletas. Yo te llevo a tomar el autobús. ¿A qué hora sale? No hace falta. Hay un carro de sitio esperando allá afuera. ¿Qué pasó, hija? ¿No encontraste a tus amigos? Bueno, nada más fui con Pablo. ¿Sabes qué, mamá? ¿Qué? Estaba muy triste, porque su papá se fue de viaje. Pablo decía que ya no va a volver. ¿Cómo que ya no va a volver? No sé. Eso es lo que Pablo me dijo. Hasta estaba llorando. Gracias, hija. Inora, ¿de verdad yo te puedo llevar a tomar el autobús? Ya te dije que no quiero que te molestes. Soy tu hermana, quiero despedirte. Que no hace falta, te estoy diciendo. Pedirme sola. Lo que no quieres es que me dé cuenta de que te vas a encontrar con Amador. ¿No es cierto? No sé de qué me estás hablando. Lo sabes perfectamente. No es que te quieras ir de San Benito para distanciarte de él, sino todo lo contrario. Ustedes dos van a huir juntos. ¿Está bien? ¿Es cierto? Amador me va a sacar de este maldito pueblo al cual no pienso volver nunca. Es que tú no puedes hacer eso, Inora. Date cuenta que no solo les vas a destruir la vida a dos personas inocentes, sino que también a ti misma. Al contrario. Al fin voy a alcanzar la felicidad que tanto he buscado y me merezco. Ya te dije una vez que no se puede ser feliz a costa del dolor de los demás. ¿Qué te apuestas a que yo sí puedo? Adiós, hermanita. Se me hace tarde. Amador debe de estarme esperando en el cruce de Tierra Blanca. Con permiso. Tú no vas a ningún lado, Inora. Yo no voy a quedarme aquí cruzada de brazos viendo cómo te echas de cabeza al precipicio. Es mi vida. Y yo sé lo que hago. Obviamente no lo sabes. Y yo voy a ponerle un alto a esta locura de una vez por todas. Margarita. ¡Mármeme! ¡Mármelo! ¿Qué pasa, mamá? Todo está bien, mi amor. Pero ¿por qué está gritando mi tía? ¿Por qué está encerrada? Luego te explico. Yo tengo que estar encerrada, pero por favor no le vayas a abrir la puerta por nada. Por ningún motivo, ¿me entiendes? ¿A dónde vas? No, no me tardo. Si tu papá llega antes que yo, ¿le dices eso? Mira. ¡No! ¡Margarita! Bueno, pues, Julia, todo va a estar bien. Yo regreso en un rato. Anda. Vete a jugar con el cuarto o a jugar a la carne, ¿sí? Sí, mamá. ¡Me vas a arrepentir! ¡Ándale a la puerta, papá, papá, papá! ¡No, no, 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 no! Pues parece que no hay nadie. Por supuesto que hay alguien. Margarita y Julia deben de estar en las recámaras. ¡Margarita! ¡Margarita! Mi mamá no está. ¿Por qué no está? ¿A dónde fue? No sé. ¿Lo ves? ¡Te lo dije! Por favor, Josefina. ¿Tú la viste antes de que saliera? Ajá. ¿Qué te dijo? Que no se iba a tardar mucho. Y que no le abriera la puerta a mi tía Dinora. ¿Cómo que tu tía Dinora está aquí en la casa? Sí. Mi mamá la dejó encerrada en su recámara. Y luego se fue. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te encerró Margarita? ¡Contéstame, Dinora! ¡Contéstame! ¿Por qué te encerró y a dónde fue? No sé. Claro que lo sabes. Tú eres su hermana, Dinora. Tendrías que haber estado enterada que tu hermana Margarita se fue con Amador. Yo no sé nada. ¡Por favor, Dinora! ¡Dime dónde está mi esposa! ¿Por qué no está en la casa y por qué te encerró aquí? No sé. Yo iba de salir a la gente, pero en el centro se puso como loca y me encerró. No sé. Y me parece que está muy claro, Fausto. Tu esposa se fue con mi marido. Se fueron juntos. Pero todavía podemos detenerlos. Estamos a tiempo de llegar al aeropuerto de Veracruz para impedir que suban ese avión. ¡No vamos a permitir que se burlen de nosotros! Tienes razón. Margarita no me va a hacer esto. Voy a alcanzarlos. Yo voy contigo. ¡No! Tú te quedas. Esto lo voy a arreglar yo solo. Tú no conocías sus planes, estoy segura. ¿Tú sabías que mi marido me iba a dejar por mi hermana? Yo no sé nada. Nada. ¡No! 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 Margarita, ¿qué haces aquí? Solo vine a decirte que mi hermana no va a venir. No te entiendo. Lo que ustedes pensaban hacer no tiene nombre. No puedo creer que tú seas capaz de abandonar a tu esposa y a tu hijo. No tengo otra alternativa. Ese no es más que un pretexto. De ninguna manera tienes justificación. ¿Qué sabes tú lo que ha sido mi vida, José? Ha sido mi infierno, ¿sabes? No lo dudo. Pero ni ella ni Pablo se merece que los dejes. Me desilusionas, amador. Pensé que eras otro tipo de hombre. ¿Pero por qué, eh? Porque me estoy ahogando al lado de Josefina. ¿Por qué estoy tratando de respirar? Tengo derecho a ser feliz, ¿no? ¿Y tú crees que la vas a encontrar al lado de mi hermana, en esas condiciones? Digno ahora y tú estás muy equivocados. Yo la quiero, Margarita. Tanto como alguna vez te quise a ti. Pero con la diferencia de que ahora ya no voy a dejar ir esta oportunidad. No voy a dejar escapar a Dinora como lo hice contigo. Por favor, recamasita, amador. Mi hermana y tú nunca podrán ser felices a costa del dolor de tu esposa y tu hijo. Tengo que hacer el intento, Margarita. Pero no así. Huyendo como si fueran dos delincuentes. Mira. Me importa muy poco lo que tú y el resto de la gente piense de nosotros. Ya tomé la decisión y me voy a ir con Dinora. ¿Qué haces? Voy a Sanberito por ella. Y no me importa quién tenga que enfrentar o sobre quién tenga que pasar. ¡Cuidado! ¡Detente, amador! ¡Detente! ¿Estás loco? ¡Detente! ¿Qué haces? ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Que sueltes, te digo! ¡Amargo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Tuve que detenerlos. Voy a conseguir la ayuda. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡No! Margarita Margarita ¿Qué amor? ¿Qué amor? Margarita ¡No! Margarita